Supervisar los aportes de las diferentes formas productivas pertenecientes a la empresa 5 de septiembre centró los debates en este encuentro. Entre las dificultades que afrontan los campesinos para la siembra y cosecha están las afectaciones en los sistemas de riego, maquinaria, agrícola y el crecimiento de las áreas de cultivo. El plan este año son 2.300 y estamos sembrando casi 2.800. Y hoy el plan que tenemos es sembrar mucha caña. Toda la oportunidad que nos dé mientras haya combustible y recursos vamos a sembrar. Hay mucha limitación hoy con el tema de goma y batería. Que es una situación real porque no se hizo azúcar. Si hay que hacer azúcar, paso a tenerlo y entonces un central que no mueve es complicado. Durante el recorrido se analizó la situación del central dotado de tecnología moderna y uno de los pilares de la zafra en Cienfuegos, a pesar de su parada hace varios años debido a la carencia de materias primas. Hoy tenemos listo prácticamente el basculador, el área basculador. Tenemos lista prácticamente la planta eléctrica que nos va quedando hoy en montaje de la turbina, de los tubos, es decir, de tres tubos que tenemos ahí que están listos para esa parte de metal patente, que nada más entrando metal patente eso queda prácticamente montado. Y el resto ya sería ir completando aquellos equipamientos tecnológicos que hoy el recurso que tenemos hoy nos permita irlos cerrando. Tenemos una meta grande que es arrancar el central, que nos autorice el país a arrancar el año que viene. Estamos dando mantenimiento y avanzando con las reparaciones a pesar de la limitación de recursos y dándonos muchas tareas a sembrar mucha caña para con ello ganar prestigio a nivel del país y que nos autoricen a preparar la fuerza, a reparar de verdad bien fuerte y mochar el central a moler. Los trabajadores de la empresa se preparan para entrar en proceso de reparación así como mantenimiento, acciones que les permitan arrancar el mayor ingenio de cienfuegos. Aliena Armas y Mayelin del Sol, Notic Sur.